de grapa, no le pierdan la mirada mis amigos un jinete que está tratando de acusar a su toro un toro campeón de la furia de Tecomán que oliva el señor Mario García ha metido las manos al pretal se va a venir a la mirada mis amigos una jugada espectacular una jugada poderosa muchas señoras y señores ahí está un tiempo de reparos cabales hacia el norte